El proceso de licitación nacional para empresas farmacéuticas y laboratorios para el suministro de medicamentos del cuadro básico e insumos ya concluyó, por lo que será en los próximos 15 días cuando se inicie el abasto a Querétaro, lo dio conocer Julio César Ramírez Arguello, secretario de Salud en el Estado. Agregó que una empresa nacional fue la que ganó la licitación, la cual también abastece a los estados de Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Tamaulipas, y ahora también a Querétaro, para ello se destina un presupuesto de 60 millones de pesos. En este lapso de 15 días, apuntó, se llevará a cabo una capacitación al personal de almacenes de hospitales y centros de salud para tener un reporte pormenorizado de abasto y desabasto de medicamentos en centros hospitalarios. La licitación, fue una licitación federal-estatal, fue una mixa, prácticamente ya la empresa empieza a tomar posesión de nuestros almacenes y empieza a hacer el surtimiento de medicamentos y de material de curación, más lo que nos están mandando la federación. Entonces creemos que esto se va a llevar unos dos semanas en lo que es el enroque, entonces la idea es de que no quedarnos en desabasto y atacar las cosas más urgentes por el momento. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.